No hay fechas de reapertura de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y Particulares en Reynosa. De acuerdo al IMSS, Reynosa se va a esperar a que el Estado dé la indicación para regresar a las actividades y a recibir a menores. Hoy lunes a nivel nacional regresaban en las guarderías, pero el IMSS acordó que sea cada Estado y bajo acuerdos los que decidan sobre la fecha para poder reiniciar. Por el momento, siguen esperando las indicaciones y no hay plazo establecido.